¡Buy! Buenas mis felinos y felinas, ¿cómo andamos? Estamos aquí en WeWare 2 otra vez, pero esta vez sabéis que estaba jugando con los Char, todavía tengo mi aparte ya de los Char, no os hemos olvidado, un día estos los seguiré, no os preocupéis, pero como voy a jugar junto a Daku, que está aquí ahora mismo, y Zero, que Zero ahora no está, por otros motivos, tenía este episodio ya grabado, pero se me estropeó el PC, entonces para que no os perdáis cómo empezó la historia de este personaje, pues lo voy a volver a hacer, por no estar solo, pues se ha llamado a Daku a ver si le apetece ver la historia, el inicio de este personaje, así que nada, pues esperar que vamos a hacer un salto de creación de personaje, nos vemos ahora mismo. Vale pues, felinos y felinas, aquí tenemos a Kynia, bueno, el personaje que voy a usar yo, entonces, tenemos tres opciones que como símbolo de mi dedicación llevo, Hombreras de conquistador, cuando era joven un famoso héroe que volvía de la batalla, se detuvo, me dio sus hombreras, desde entonces las he llevado como si fueran mías, y me esfuerzo al máximo para vivir a la altura de su leyenda, yo también quiero conquistar, hombreras del fanático, hace mucho de decidir mi camino, y nada me apartará de él, soy destinada en mis creencias, he inflexible en mi lealtad, el peso de mis hombreras me carga, me recuerda la carga de soporte, y no voy a leer este porque este es Feijo, es horrible, entonces yo creo que voy a escoger estas, estas obreras, las del conquistador, las que un hombre me dio una vez, puede usar los problemas que me persiguen con mi, ni voy a leer esto porque ni Kynia tiene encanto, ni tiene dignidad, tiene ferocidad, que es distinto, vale, Kynia perdió la dignidad, me crié en rata callejera, crecí siendo pobre, sobreviviendo en las calles cada día, era un desafío, pero como le... ¿Esa? Si, no, esta es la que escogí la última vez, para mi viejo Kynia, lo que no te mata te hace más fuerte, he trabajado de luz para cambiar mi suerte, pero aún me queda mucho por hacer, también tienes la de plebeyo, que me crié en el pueblo llano, en Linden de la Divinidad, somos la clase obrera, los engranajes que mueve la ciudad, ayudan una taberna regentada por mis amigos, Andrew y su hija Petra, y luego tienes la nobleza, que es, crecí entre nobles, incluido mi amigo, Lord Farin, cuyos antepasados a remontar a los reyes antiguos, recibí su excelencia, educación, estoy versando en la manera de corte y entender las responsabilidades de compañía de la privilidad, Kynia es rata callejera, eso está claro, porque le gusta a Aladdin, ¿no? Vale, a ver, una de las cosas que más lamento es, y este que no me acuerdo cuál era, pero vamos a leerlo, Padres desconocidos, siendo un bebé me abandonaron en un orfanato, una amable pareja me adoptó, y se convirtió en mi familia, no obstante, siempre he preguntado acerca de mis verdaderos padres, Hermana muerta, mi hermana era una serafín, los centauros la mataron cuando estaba de patrulla, nunca recuperaron su cuerpo, algo que siempre me he molestado, Y, oportunidad perdida, de joven tuve la oportunidad de actuar en el circo, pero la rechacé, hoy en día me sigue repitiendo de haber dejado escapar esa oportunidad, Kynia pues se iba, realmente iba a ir a un circo, De niña todos decían que había sido bendecida por, esto es lo gracioso, Da, eh, no sé cómo sería esto, Jaina, Jaina, sería Daina, La diosa de la curación, el aire y la vida, es la apacible líder de los dioses antiguos, a menudo se representa joven y alta y esbelta, también lanzándose al vuelo con sus enormes alas plumosas, o sea que Kynia no, por muchas razones, Grend, Grend es el dios de la oscuridad, el hielo y la muerte, sus acólitos saben que el velo entre los mundos es fino, la muerte no me asusta, hasta las noches más oscuras me reconfortan, porque sé que Grend ve la pobre, Baltasar, el dios de la guerra, el fuego y el desafío, supera el campo de batalla, bendice a aquellos que tienen la posibilidad para la estrategia y el uso de armas, ha entrenado mucho para honrar a Baltasar, tenemos a Melandru, Melandru es la naturaleza, la tierra y el crecimiento, se encuentra en cada cosecha y en cada flor, sonríe a aquellos como yo, tienen afinidad con los animales, soy seguidora de Melandru, Lisa, Lisa lleva muchas máscaras, la avivalente diosa de la belleza, el agua y la ilusión, o sea que tampoco Kinnia, a Madrina, a los más atractivos y elegantes entre los nuestros, vale, y tenemos a Kormin, Kormin es la diosa del orden, el espíritu y la verdad, antes era mortal, como yo, me inspira cada día, me inspiro cada día, para hallar mayor valor, y busca la rectitud en mi corazón, mi mente y mis santos, creo que escogí, Melandru, pero voy a escoger Kormin, ¿Por qué? No sé, por cambiar, ¿Qué tiene de dama del orden esta? No, vale, y es Kinnia, y como sé que Kinnia, no me va a dejar seguramente, Kinnia Chiva, bueno, silencio, empieza la cinemática. La raza humana, antes de regalar Tyria, ahora, nos dificultamos mantener el suelo. Nosotros hemos sido derrotados, nos dirigimos, y regresamos, y nos despedimos. Pero no nos despedimos. Muchas naciones han caído, solo Kriida todavía está. Nuestro esperanza es fuerte, a pesar de la silencia de los seis de los. con la coragem nos vamos a hacer un stand en la acción divinidad la ciudad es mi casa me crezco en las calles aunque tengo amigos mi vida siempre ha sido difícil me enfrenté lo peor que la ciudad me puso en mi y sentí a la sangre me puso en mi me puso de mano a mano hay una guerra en nuestra puerta y no me puso por eso hoy me puso fuera de la acción divinidad esperaba encontrar mejor fuera de la ciudad el problema es cuando llegué a Seymour la ciudad fue atacada por centares los villadores inocentes están en peligro alguien tiene que ayudar que no puedo cuidarme de mi pero eso no es suficiente alguien tiene que ayudar a los que no esto es mi historia esta es mi historia imagina bueno tú lo sigues viendo bien no? yo si se ve bien si veo alquini al medio del monte estamos en ataque estamos en ataque estamos en ataque a ver a ver que me cuentas todos lleguen al fin todos lleguen al fin podemos protegerlo en el fin se ha que ir a la posada venga vamos para allá ataque la ventana así no nos molesta esto me he pasado un centauro no? si si te has pasado venga vaya hostias que pega eh las hostias que le gustaría pegarme a mi verdad? cuando dije que pegaba hostias la primera vez que jugamos no era broma eh no era broma eh Daku ya veo ya eh le esta haciendo daño te vas a enterar toma toma otro guantazo yo he tomado por culo si suena que vamos que da gusto sargent hay más centares en el otro lado de la ciudad el capitán Thackeray está llamando a la presencia en el garrison si está llamando a la ayuda se debe ser serio pero no puedo a nadie iré el capitán Thackeray nunca ha fallado la posibilidad de la divinidad si puedo ayudarme voy la paz es nuestra bendición y es el espíritu que ganará esta guerra buena suerte buena suerte vamos a ayudar a este al soldado serafí porque porque podemos ¿no? más que otra cosa que hostia de verdad suena que da gusto aunque no da experiencia prácticamente vamos el capitán Thackeray lo tienes que hacer solito me siento solitaria y desquiciada luego tener que llegar al nivel 8 si es que si eso será la coñaza para mi solo pues un poquito toma aguanta toma aguanta otra hostia chuletas de tercera a los 3 a la vez a los 3 a la vez alto los centauros irrumpen por este lado superan el numero capitán y sus fuerzas tenemos que defender esta puerta los centauros no tomarán este fuerte me aseguré de ello porque no se abre la puerta mi duda siempre ha sido con los centauros cuando los matan que hacen está en la parte humana y la parte de abajo luego la usan para cocinar y como vas a cocinar caballo carne de caballo pero para eso tienes el cerdo y cabra y la hostia te digo a lo que sabes a lo mejor tienen hambre y se los comen tu si que te vas a comer no se yo me los veo diciendo quitas la parte de abajo ¿todavía eres mas? monia claro venian por oleadas no me acordaba no me acordaba que hostia linda que te he dado es que vienen mas tio yo quiero que me abran la puerta tardaran aun estamos aqui todos para que abren la puerta no abren la puerta mata a pentauros hasta que no aparezca el jefe creo que no jode pero el jefe era mas ganante que si que ya se que que no te imaginas que se ha bugueado el inicio jodala solo te falta eso sabes vale ya esta ya esta se llega a buguear el inicio y te rie y te rie y te rie yo si y tu no yo nunca me rie no te rie no te rie no te rie muerde a los centauros vale han pasado de nosotros si de mi lo hacian los veia y salia por ellos pasaban de mi cara mira si vieron mira si vieron josepkinia destructora de mundos rompedora de... centauros muerte a los centauros a guisar centauros ha tomado por culo todos creo que viene eso es viene la ultima oleada creo no se si eran 4 vamos amon camon tu y yo mataremos a todos estos toma paliza paliza lo ves que si siendo nivel 1 ahi esta el campeon se cree que puede conmigo nadie puede con kinia chiva kinia chiva versus centauros ya esta eh los ha matado un golpe ven aqui desgraciados pateticos humanos y ya dice pateticos humanos crees que podéis derrotarme vamos a... estoy ahuyendo vamos a ellos ah vale ya me acuerdo de esto que es primer boss un boss un poco raro tambien es un boss un poco raro tambien es un que es una especie es una especie de tormenta de son dos manitas con piedra son dos manitas ok si quieres una manita y el todo va a ir a por el centauro que no se donde está es que no se... no se para donde ha ido no se si ha escapao o... ha muerto uno ya eh joder de mancos joder de mancos es que se ha ido por ahí pero no ha podio seguirle iba a decir no se si le estoy haciendo daño a la manita creo que si si le esta haciendo daño lo que pasa que al golpear una roca es lo que tiene cuesta romperla si aparte es que no golpea automaticamente va casi lo tienes no mueras no me he dicho no voy a morir aun no ha muerto ha cubierto ha cubierto creo que va a explotar run bitch run y asi termino la historia de kimia chiva duro poco y a nadie le importo joder joder eso molaria como idea de anime que muriera tan pronto si vale a ver empiezan ahi una sinopsis de la hostia perdió la memoria perdió la memoria y un personaje de lo mas sospechoso ese era yo mientras dormia y le hice cositas si ahi perdió la dignidad totalmente ahi es cuando perdió la dignidad el encanto es mas adelante el encanto la dignidad que la mía es corny no es duina o como se llame vale pues ya tengo mi arma que me la voy a poner porque es mejor muy lógicamente bien ya eres nivel 8 hay nivel 8 o nivel 2 claro 8 pero sobre todo 8 daku claro que si tu con toda la fan del mundo ah si me gusta bueno gente pues esto seria el inicio de kimia chiva y ya la siguiente vez estaremos con daku que aqui esta presente ha estado conmigo durante todo este pequeño episodio y luego tendremos a 0 0 ya estará en segundo episodio es una pena que no estare en el primero por ya sabéis que os lo he dicho prácticamente al principio y nada espero que no haya ningún fallo en el ordenador y que no nos jodan mas mas episodios no tenga que volver a hacer toda esta mierda no por favor asi que nos vemos en el proximo video adios el episodio s mil